Amigas, amigos, bienvenidos a su noticiero en lengua de señas. En los próximos minutos les presentaremos un completo resumen de las noticias sociales culturales a través de su televisión pública. Veinticinco jóvenes de parroquias rurales visitaron emprendimientos en las provincias de Imbabura y Pichincha a través de la estrategia gubernamental denominada el Bus del Progreso que busca fomentar el intercambio de conocimientos entre agricultores. A bordo del denominado Bus del Progreso, un grupo de 25 jóvenes que forman parte de la red de jóvenes emprendedores rurales realizaron una gira de aprendizaje por distintos emprendimientos agrícolas de las provincias de Pichincha e Imbabura. El propósito es que los jóvenes adquieran conocimientos para que en el futuro emprendan en un negocio y así mejoren sus ingresos. Durante el recorrido, los futuros emprendedores compartieron sus experiencias e intercambiaron sus conocimientos. Yo promociono mediante el Facebook, mediante mis amistades, mediante ustedes, esa ha sido mi promoción. Mi recomendación es enfocarse bien en el tipo de producto que se quiere ver, hacer el análisis de mercado. Y esto va a ser una política de Estado de forma permanente que lleve una capacitación práctica, una capacitación muy pragmática en un ambiente de aprender viviendo, aprender haciendo también, que nos permite poder revertir muchas cosas que se debieron hacer en el pasado y que no se han hecho. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, señaló que este tipo de capacitaciones vivenciales, sumado a los incentivos que anunció el gobierno nacional como parte de su plan económico para incentivar la producción, buscan un recambio generacional en el campo y también consolidar la iniciativa privada en uno de los sectores más importantes para la economía del país, como lo es el agrícola. También para muchos emprendedores hay disminución de aranceles, reducción total de aranceles en muchos casos de equipamiento, de bienes de capital que son muy importantes para arrancar ese emprendimiento. Los jóvenes visitaron un total de cinco emprendimientos que ofrecen productos de alta calidad, con identidad cultural y son ejemplos de asociatividad que permiten a grupos juveniles alcanzar metas económicas en el sector agrícola. La visión empresarial se debe fortalecer desde los jóvenes. Eso propone el proyecto Olimpiadas Emprende y Actúa, que apoya las ideas innovadoras de los colegios. Actualmente se trabaja en Cuenca, Quito y Guayaquil. El proyecto Olimpiadas Emprende y Actúa busca incentivar los emprendimientos en los jóvenes de los colegios de Quito. Esta iniciativa se creó en 2016 y está encaminado por la Fundación Crisfé, Activaos y la Universidad San Francisco de Quito. Que desde pequeños sepan lo que es el emprendimiento de impacto social, que sepan que pueden ser solucionadores de problemáticas existentes a nivel país y el mundo y que de esta forma puedan generar productos o servicios de una manera innovadora y de una manera que cause una solución y un impacto en el mundo. Hasta el momento este programa ha capacitado a 32 colegios, 7.500 estudiantes y 3.000 padres de familia. La iniciativa impulsa el emprendimiento y el desarrollo de competencias con ideas sostenibles. Inclusive les ayuda a los chicos no solo a desarrollar ideas empresariales desde muy jóvenes, sino también a encontrar sus afinidades, su orientación vocacional, a escoger una carrera adecuadamente y por supuesto a generar nuevas empresas y nuevas ideas que se necesitan actualmente en el país realmente. Para los estudiantes esta iniciativa les permite impulsar proyectos a futuro. Ya piensan en programas médicos, así como de reciclaje, como relojes que midan la temperatura corporal, vajilla reciclable, entre otros. Es demasiado interesante porque nos empieza a enseñar el valor del dinero y de todas las cosas que tenemos que hacer para poder lograr un emprendimiento, porque es asumir un riesgo financiero que es bastante complicado. Y aparte de eso también nos permite potencializar nuestras habilidades y saber en qué somos buenos y en qué nos destacamos. Varios alumnos del Colegio Seneca trabajan con proyectos que beneficiarán a la sociedad. Ecuador, ya nos dijeron, es uno de los países más emprendedores, pero no duran mucho, entonces si lo empezamos a hacer desde nivel educativo puede que vayamos cogiendo más experiencia y haciéndolo de mejor manera para el futuro. Para los profesores, el crear la visión empresarial es importante porque les permitirá centrar un futuro. Hasta este mes los estudiantes pueden inscribir sus proyectos. Las propuestas se presentarán ante un comité técnico evaluador y los ganadores, junto a 10 propuestas más, pasarán a un proceso de incubación o aceleración comercial. Marielena Vaca, Medios Públicos. La rinopatía es la principal causa de ceguera en las personas que sufren de diabetes. Esta enfermedad afecta a quienes tienen los niveles de glucosa sin control y puede causar la rotura de la retina. En el siguiente reportaje le contamos detalles. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta a los ojos. Es causada por el daño de los vasos sanguíneos que van al tejido sensible a la luz que se encuentra en el fondo de ojo, conocido como retina. La retinopatía diabética es una enfermedad muy grave que afecta a un gran porcentaje de la población. En los países como América Latina, alrededor del 9 al 10% de la población presenta diabetes y esos pacientes en algún momento de su vida van a desarrollar retinopatía diabética, pudiendo incluso llegar a ceguera. Al principio la retinopatía diabética puede no tener síntomas o solo problemas leves de visión. A la larga puede causar pérdida de la vista y esta es una alerta que debe tomarse en cuenta. Tienen que tener siempre un control oftalmológico, un examen de fondo de ojo. Síntomas como manchas oscuras que flotan en el aire, visión borrosa variable, colores alterados, zonas de la visión oscura y pérdidas de la visión son algunos de los síntomas. Actualmente se realizan cirugías con alta tecnología en 3D. El tratamiento de la diabetes es solo observación, se hacen controles periódicos cada año, pero conforme pasan los años y la enfermedad avanza, se requieren muchas veces tratar con láser para evitar sangrados o con inyecciones intravitrias para disminuir esas hemorragias y ese edema macular. Cuando eso ya no es posible controlar ahí, es necesaria la cirugía, una vitrectomía, que es una limpieza de la sangre que existe en el interior del ojo y de esa forma revitalizar el ojo otra vez. María Pasto Isaca Gómez tiene diabetes y desde hace unos meses atrás perdió la visión, pero gracias a los especialistas médicos logró recuperarla. El seguro en Cuenca ya no me pudo hacer nada, ellos no tienen ahí para la operación, me mandaron acá y no, el doctor parece que excelente, buena, buena atención, ando bien, dando gracias a Dios, ya no tengo ninguna molestia. Cualquier persona con diabetes tipo 1 o 2 puede padecer este trastorno. Cuanto más tiempo haya tenido diabetes y cuanto menos se controle el azúcar en la sangre, mayor la probabilidad de presentar esta complicación en los ojos. Antes de venir aquí a la clínica ya veíamos unos 100 metros y bueno, aquí vine, me operaron y como ahorita recién salgo de la operación, por el momento me siento bien. Vicente Ceballos, de 33 años, también tuvo complicaciones en los ojos. La retinopatía diabética es consecuencia de una diabetes de larga duración o mal controlada. Por ello, los especialistas médicos recomiendan visitar periódicamente a un especialista médico. Marielena Vaca, Medios Públicos Jenny Galvez es una artista plástica que elabora velas con sello andino. Crea con sus manos esculturas de cucuruchos, diablumas, carapiches, entre otros. La cocina de la casa de Jenny Galvez se convirtió en su taller, en donde da rienda suelta a las más creativas obras de arte. Esta artista plástica se dedica a la elaboración de velas, pero con personajes tradicionales del Ecuador como los diablumas, los capariches, la mamá negra y los cucuruchos. Al inicio empezó como un hobby en la elaboración de velas tradicionales. Generalmente siempre por temporada de Navidad. Empecé haciendo noeles y ángeles. Luego, al siguiente año, empecé a hacer esto junto con mis hermanas. Empezamos a hacer pesebres. Pero ahora se convirtió en su sustento, ya que en 2001 creó la empresa Nina Samay, o Espíritu de Fuego. Este emprendimiento se convirtió en el sustento de esta madre de familia de dos hijos. La palabra agregada que tengo yo es que es un material que no se lo ve comúnmente. Les doy la forma, mientras la parafina está caliente, moldeándola como si fuese plastilina. Entonces ahí es el plus que tiene mi trabajo, porque incluso al momento que me piden hacer personalizados, puedo hacerle la figura que ellos quieran. Jenny realiza velas personalizadas. Ahora mismo se encuentra realizando una obra para un escritor ecuatoriano. Cada figura elabora de manera manual. Con este emprendimiento da trabajo a artesanos ecuatorianos. Al inicio compraba velas, los paquetes de velas los derretía y con eso empezaba a hacer. Y a raíz de una feria en la que estuve, se acercó una persona a ofrecerme parafina de buena calidad y alemana. Hice la prueba con la parafina que llegó y hasta hoy es mi proveedor, porque es la única persona que tiene la parafina de buena calidad. Quienes le proveen la parafina, así como otros artefactos que necesita para fabricarlos. En Planes, esta emprendedora busca expandir su negocio a mercados nacionales e internacionales. Marielena Vaca, Medios Públicos. Este próximo 19 de octubre se realiza la carrera de obstáculos Llanasacha. Es una competencia en donde participa toda la familia. Es un circuito de 8 kilómetros con 21 obstáculos como túneles de lodo, piscinas de hielo y cruce de cabos. El deporte es integración y, por supuesto, familia. Y eso proponen en la competencia Llanasacha, que significa montaña negra. La carrera se realizará el 19 de octubre y constará de aproximadamente 8 kilómetros de circuito, con 21 obstáculos como túnel de lodo, piscina de hielo y lodo y cruce de cabos. La diferencia de esta competencia es que puede disfrutar toda la familia. Está elaborada para niños, adultos, mayores y también para mascotas. Por ello, no tienen un grado de dificultad técnica, sino que están elaborados para que todos los participantes puedan pasarlo y alcanzar la meta. En el caso de las mascotas, los organizadores deben designar la oleada de las 12 pm, en donde los canes no pagarán inscripción. Esta carrera familiar se organiza por tercer año consecutivo y por primera vez se la realiza en Pichincha, en la pista de motocross Cantu MX. Las anteriores ediciones fueron en la Tacunga. Esta carrera es una oportunidad de realizar deporte, pero ante todo, fortalecer los lazos familiares. Marilena Vaca, Medios Públicos. Ahora les contamos que 23 personas se certificaron como agentes inclusivos con el aval del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y del CONADIS. Esto tras participar en el primer curso virtual que busca promover la comunicación inclusiva en el país. Se trata de la primera promoción del curso Agentes de Igualdad, con el que se busca promover y exigir el uso de un lenguaje positivo y libre de discriminación en los contenidos emitidos por los medios de comunicación. Elizabeth Rubio es una de las 23 personas certificadas. Ella posee discapacidad visual y considera este espacio de preparación como una oportunidad. Yo me comprometo a ser veedora y seguir luchando por el respeto. Y es que con este curso, que tiene una duración de seis horas, se abordan temas como los derechos humanos, la violencia hacia la mujer, el pueblo afroecuatoriano e indígena, niñas, niños y adolescentes, movilidad humana e inclusión de personas con discapacidad, todos observados desde cómo son abordados por los medios de comunicación. Según Galo Ceballos, director del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, y el titular del CONADIS, Javier Torres, la idea precisamente es promover la inclusión. Brindar las herramientas para tener una comunicación positiva con todos los grupos de atención prioritaria. Lo siento para la verdad es el respeto y la consideración hacia los derechos de los demás. Al momento hay 780 personas inscritas para acceder a los próximos cursos de agentes inclusivos a nivel nacional, pero se espera que esta comunidad se extienda e incluso a otros ámbitos. Queremos llegar a todos los servidores del sector público ecuatoriano. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. La campaña Te Voy a Ganar se realiza con el propósito de concienciar a la población ecuatoriana sobre la importancia de la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. El objetivo es que el país entienda la importancia de acudir a consultas médicas especializadas y realizar un chequeo clínico anual para prevenir o tratar a tiempo la enfermedad. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en la mujer. En 2018, 8.769 mujeres tuvieron esta enfermedad en el Ecuador y en Latinoamérica, 37.000 murieron por esta causa. Pero este mal puede prevenirse. Por ello, el Centro para la Capacitación y Prevención de las Enfermedades de la Mujer Ecuatoriana, CEPREME, lleva adelante la campaña Te Voy a Ganar. Esta iniciativa nació de mujeres que padecieron cáncer y que pese a los difíciles momentos que les trajo la enfermedad, no se dieron por vencidas. La pandemia que es tan bonita tiene cinco pasos importantes. El primer paso es un chequeo clínico anual, es decir, las mujeres de 30 a 40 años deben realizar una ecografía una vez al año. Las mujeres de 40 años en adelante tienen que realizar una ecografía una vez al año. Es importante mencionar que estos exámenes clínicos te dicen a ti si tienes o no tienes la enfermedad. El segundo paso es alimentarte sanamente, el tercero bajar los niveles de estrés, el cuarto hacer ejercicio y el quinto hacer un autoexamen de mama. En noviembre, este premio realizará mil ecografías gratuitas de mama, con el objetivo de fomentar el diagnóstico oportuno. Cuando han identificado esta enfermedad a tiempo, muchas de ellas no han tenido que ser retiradas completamente su mama, sino solamente extraída la parte que está afectada. El efecto adverso de la medicación o del tratamiento no ha sido tan agresivo. Han tenido una mejor calidad de vida. He visto también pacientes que han identificado la enfermedad en una etapa un poco más avanzada, donde sí han retirado completamente su mama, el efecto adverso ha sido mucho más fuerte. Y hemos visto también pacientes que lamentablemente han tenido el cáncer de mama metastásico. Y me da muchísima pena y muchísimo dolor decirlo, he perdido a esos pacientes. Para los especialistas médicos, la mamografía y la ecografía son dos técnicas efectivas, que permiten determinar los problemas a tiempo. Yo tengo un familiar en primer grado, probablemente yo pueda tener esta enfermedad, entonces es súper importante los antecedentes. Posteriormente, los factores de riesgo, el yo estar expuesto a hábitos perniciosos, ya sea cigarrillo, alcohol, una vida sedentaria, mala alimentación. Obviamente necesitamos de un médico que nos guíe y nos trate de inculcar la prevención de estos factores para poder evitar tener este tipo de enfermedades. La prevención del cáncer es fundamental. Un hallazgo temprano en la mayoría de los casos logra aplacar el avance de este mal. Marielena Vaca, Medios Públicos. La Fundación Soldown lanza una guía para padres cuyos hijos tienen síndrome de Down. En esta guía se abordan temas como la lactancia, el ambiente familiar motivador y los controles de salud. En el siguiente reportaje le contamos más detalles. El amor y la inclusión principalmente de la familia y los amigos es importante en el entorno de las personas con síndrome de Down. Y por ello la Fundación Soldown presenta una nueva guía dedicada a los padres de las personas con síndrome de Down. Este grupo social busca la inclusión en todos los espacios. Esta nueva guía se presenta como un instrumento de apoyo y contención emocional para los nuevos padres. Feliz de verle a mi hijo crecer, de verle a mi hijo desarrollado, de mirar sus potencialidades y de mirar que él en cada lugar que va sensibiliza a la gente. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo para qué está aquí, por qué está aquí. Es una persona maravillosa, es realmente quien le da sentido no solamente a mí, educa a la familia, educa a los amigos, ayuda y educa mucho y es una persona genial. Por ello se abordan temas como la lactancia, el ambiente familiar motivador y los controles de salud. María Emilia es una bendición. Realmente no nos imaginamos cuán regalo más maravilloso que Dios nos pudo haber dado en nuestro hogar. Ahora yo me siento muy feliz, como toda madre dichosa de tener a su hijo. Pero en el caso de nuestros hijos realmente son una de las mayores bendiciones. Ahora han pasado nueve años ya. Realmente me di cuenta que somos personas para cumplir retos. Me di cuenta que el miedo es de algo muy natural de las personas. Me di cuenta que Juan Pablo vino a esta vida para un propósito. Ecuador competirá con una delegación del 6 al 12 de noviembre en los Juegos Deportivos Down Chile en la quinta edición. Pero antes, esta organización alista el ceviche de camarón más grande del Ecuador. Justa la ceviche de camarón. Los fondos recaudados se destinarán a la realización de los primeros Juegos Deportivos Down Ecuador 2020. Según el estudio de la misión Manuel Espejo, en Ecuador existen 7,457 personas con síndrome de Down. Marielena Vaca, Medios Públicos. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos no sin antes desearles un fin de semana excelente. Hasta la próxima. Marielena Vaca, Medios Públicos. 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 Gracias.